Las donaciones del Club de Leones, para nosotros, reiteradas todos los años, son siempre tan bienvenidas. Además, realmente el Club hace con nosotros una particular relación donde nos comunicamos con ellos, donde nos preguntan específicamente las cosas que necesitamos. Los hospitales realmente tienen diariamente un aumento en la complejidad. Este hospital ha aumentado su complejidad en los últimos 10 años espectacularmente. La complejidad del Hospital Materno Infantil es muy importante actualmente. Es uno de los hospitales que en la zona tienen todas las especialidades pediátricas de obstetricia, de alto riesgo y neonatología. Con lo cual, la aparatología es fundamental para nosotros. Es un microscopio. Es un microscopio que se utiliza en el laboratorio cotidianamente. Como antes dijo el jefe del laboratorio, es un instrumento fundamental para el bioquímico. Como ustedes saben, los Clubes de Leones son instituciones que recaudamos dinero en base a distintos eventos. Y luego tomamos ese dinero y lo utilizamos para hacer obras de servicio a instituciones, a gente que necesita, a escuelas, a hospitales, etc. Con el Materno Infantil ya como que tenemos una simbiosis. Primero porque somos casi todos de San Isidro y alguna vez pasamos por acá los que somos mayores cuando esto era la asistencia pública. Así que para nosotros es como pasar todo el día por la puerta de nuestra casa. ¿Cómo llegamos a esto? Por el contacto que tenemos con el apoyo de la doctora que siempre nos ha recibido. Y bueno, cuando juntamos una cantidad de dinero, venimos y decimos, tenemos esta plata. Díganos o informenos qué necesitan a ver si lo podemos comprar. Y así, por ejemplo, el año pasado estaba comentando antes con los monitores fetales, que tuvimos la suerte de poder entregar dos. Los ajuares que entregamos, ahora esto. Y bueno, en base a lo que vayamos recaudando, la plata que recaudamos no la ponemos los leones. Es la que pone la comunidad. O sea, la comunidad que puede nos ayuda y la plata vuelve otra vez a la comunidad a través de esta manera. Así que esa es la forma. Siempre ha sido un placer. Aparte, tenemos una muy buena relación con la municipalidad, el Club de Leones de San Isidro. Sigue teniendo un consultorio externo que funciona en nuestra sede acá de Garibaldi 855, donde se atienden entre pediátricos, pacientes pediátricos y adultos, alrededor de 600 y 700 por mes. Servicio de Personal Trainer, a cargo del profesional Sergio Hernando, especialista en nutrición y suplementación natural para ambos sexos y todas las edades. Consultas en el gimnasio Los Druidas, Martiño Mar 176, San Isidro, o llamando al 4742-8970. Casa Susana, venta y taller de capacitación en el uso de máquinas de coser, tejer y bordar. Realizamos service y ofrecemos cursos de corte y confección de tejidos, lencería y ropa deportiva, dictado por profesoras especializadas. También arreglo de prendas, cierres, ojales, bordados, overlock, mercería, hilos para coser y lanas de alta calidad. Más de 50 años en San Isidro avalan nuestra trayectoria. Esperamos su visita en Cosme Becar 369, San Isidro, o en www.casasusanasanisidro.com.ar En Halza Health Center encontrarás tu espacio para disfrutar la cultura del bienestar. Equipado con aparatos de avanzada y con profesionales en las más variadas disciplinas, Halza Health Center pone especial atención en los aspectos médico, nutricional, deportivo y estético, diseñando un plan personalizado para cada cliente. Halza Health Center, un lugar que privilegia la calidad de vida. Descubrí el fascinante mundo del tango y de Gardel en San Isidro, en el último libro de Jorge Tirigal. La publicación de excelente calidad hace un recorrido por la historia del tango local y sus protagonistas desde los comienzos del siglo XX hasta la actualidad, reflejando las presentaciones de Gardel en San Isidro. Conseguilo en las principales librerías de San Isidro. Usted puede otorgar un poder a una persona de su confianza para realizar actos o gestiones en su nombre. Consulte a su escribano, su asesor de confianza. Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. San Isidro Interiores. Una esquina tradicional frente a la estación y a la municipalidad. Contamos con amoblamientos de cocina, interiores de placar, vestidores, mesas, sillas y banquetas. Los esperamos en nuestro local de la calle Marín 106, esquina Alem, San Isidro. Santarcieri de Biasi. Calidad y confianza en joyas y relojes. Atendido por el experto en relojería Ricardo Santarcieri y por el experimentado joyero Horacio de Biasi. Esta firma es el lugar ideal para encontrar un distinguido obsequio y el sitio más seguro para reparar relojes. Esperamos su visita en nuestro local ubicado en Alvear 177 Martínez. ¡Gracias!